La siguiente historia está inspirada en hechos documentados reales. El tiempo lo es todo en el mundo de la televisión. Si una serie se lanza en el momento equivocado, sus posibilidades de sobrevivir más allá de una temporada o incluso de un episodio son mínimas. Pero si una serie llega en el momento perfecto, entonces sucede algo mágico, o mejor dicho, inexplicable. Una pequeña cadena de televisión llamada Fox comenzó a operar a mediados de los años 80, y con ella surgió una serie de programas que eran nuevos, eran únicos y también muy revolucionarios. Werewolf, The Tracy Allman Show, Married with Children. Ninguna de las otras tres grandes cadenas tenía algo similar. A medida que Fox crecía, también lo hacía su programación y su disposición a probar cosas diferentes. Los divertidos dibujos animados de The Tracy Allman Show que se mostraban entre los sketches se convirtieron en su propio programa de televisión, nada menos que los Simpsons. Lamentablemente, Werewolf no pasó de un par de temporadas, pero eso no significaba que Fox tuviera que terminar con los géneros sobrenaturales y de ciencia ficción, o no, ni por asomo. En 1993, una nueva serie aparecería desde la oscura niebla para convertirse en un fenómeno mundial, y llegaría justo en el momento en el que el mundo comenzaría a obsesionarse, no solo con el programa, sino con una pequeña cosa llamada Internet. El momento era el ideal para que surgiera un nuevo fandom y una serie icónica que se convirtiera en parte de la historia de la cultura pop. Así que, vamos a ver si la verdad está allí afuera, mientras exploramos un clásico que no olvidamos, los expedientes secretos X. The X-File surgió de la mente de Chris Carter, quien creció siendo fanático de la clásica serie de televisión The Night Stalker. Esta serie, así como otros clásicos de la ciencia ficción, dejaron una gran impresión en Carter. Terminó trabajando en películas para televisión de Walt Disney Studios, escribiendo y produciendo, pero Chris quería hacer algo más que solo comedia y entretenimiento familiar. Quiso recrear lo que lo había convertido en un fanático de Kolchak The Night Stalker. Gracias a un resurgimiento masivo del interés por los vampiros, esto se debió a la llegada a las pantallas de cine de Drácula de Bram Stoker y, en ese momento, a la próxima adaptación cinematográfica de Entrevista con el Vampiro. Carter presentó su idea de la serie a Peter Roth en Fox en 1992, proponiéndola con un enfoque en el formato de Monstruo de la Semana que tenía The Night Stalker, pero con su propia mitología general. Carter creció en una época en la que la desconfianza hacia el gobierno comenzaba a aumentar, alimentada por la caída de Richard Nixon. Chris Carter alcanzó la mayoría de edad durante la Guerra de Vietnam, presente durante toda su juventud, ya que comenzó solo un año antes de su nacimiento y terminó en 1975. Vio cómo las protestas y las teorías de conspiración sobre lo que estaba sucediendo en los niveles más altos del gobierno comenzaron en forma. A eso se le suma una saludable dosis del uso de la ciencia ficción como alegoría por parte de Rod Serling, y tenías la mezcla perfecta para crear The X-Files. Fox aprobó la serie que se emitiría la misma noche que la desafortunada Briscoe County Jr. Y Chanfle realmente extrañó cuando la televisión se arriesgaba. Le dieron dos millones de dólares para filmar un piloto. La mezcla de conspiración y ciencia ficción de Carter evolucionaría para abarcar horror, comedia, drama de espionaje y todos los puntos intermedios. A lo largo de la duración del programa veríamos cómo se desarrollaba la conspiración sobre la invasión alienígena y aquellos en el poder que intentan salvarse a costa del resto de la humanidad. Se convertiría, y no lo digo a la ligera, en un fenómeno que cambió el mundo. Lo interesante de esto es que los dos protagonistas, Gillian Anderson y David Duchovny, en ese momento eran relativamente desconocidos. Tanto es así que Chris Carter tuvo que luchar para que contrataran a sus actores. Gillian Anderson nació en los Estados Unidos, pero creció en Londres, Inglaterra, hasta los 11 años. Vivió en Michigan y fue una adolescente punk. Eventualmente involucrándose en el teatro y convirtiéndose en la actriz que todos conocemos hoy, su personaje Dana Scully se convertiría en un ícono y cambiaría la vida de Anderson, así como la de muchas jóvenes que verían en el personaje un modelo a seguir. Dana Scully era la escéptica, no la creyente, era inteligente, era capaz, fascinada por los misterios que ella y Mulder encontraban y siempre quería resolverlos. También era cariñosa y comprensiva y eventualmente se enamoró de Fox Mulder. David Duchovny era el más conocido de los dos protagonistas. Esto se debía a su icónica y revolucionaria interpretación de Denise Bryson, la agente transgénero en Twin Peaks. Duchovny, al igual que Anderson, venía de un entorno académico. David se graduó de Princeton con honores suma cum laude y obtuvo una licenciatura de letras en inglés. La ironía era que cuando leyó para el papel de Mulder, Carter pensó que parecía lento en su forma de hablar. Y sí, podría suponer que se refería a que no era muy inteligente, pero Chris Carter se daría cuenta de que Duchovny era perfecto para Fox. La serie de David Duchovny, Twin Peaks, de hecho preparó el camino para The X-Files junto con otras series clásicas que inspiraron a Carter, un extraño pueblo sobrenatural lleno de personajes raros con un agente del FBI investigando los sucesos. Wow, ¿se imaginan el crossover de eso? Mitch Pileggi interpretaría al jefe de Mulder y Scully, Walter Skinner. Skinner no se convertiría en un personaje regular hasta la segunda temporada, pero llegaría a ser tan importante como sus dos agentes en el mundo de los expedientes X. Skinner se pondría en riesgo varias veces por Mulder y por Scully y eventualmente eliminaría a uno de los principales antagonistas del programa. Para mí, desagrado, pero bueno, llegaremos a eso en un momento. Mitch Pileggi nació en Oregon, donde se desarrolló el primer episodio de la serie, aunque en realidad este se filmó en Vancouver. Unos años antes de The X-Files, Pileggi estaba destinado a convertirse en el próximo Freddy Krueger gracias a su papel como el asesino Horace Pinker en Shocker, de Wes Craven. Si esa película hubiera tenido tanto éxito como A Nightmare on Elm Street, podría haber estado ocupado haciendo secuelas y haberse perdido la oportunidad de interpretar a Skinner, lo cual habría sido una pena, ya que terminó conociendo a su esposa en el set de The X-Files, Arlene, la doble de Gillian Anderson. No puedo olvidar al misterioso Cigarette Smoking Man. El otro nombre para él era Cancer Man. C. S. M. fue interpretado por el fantástico William B. Davis, quien en realidad había dejado de fumar 20 años antes de la serie. Cuando comenzó debía fumar cigarrillos reales, algo que lo ponía muy nervioso. Eventualmente los cambiaron por cigarrillos de hierbas. La omnipresente marca Morley no era solo utilería de The X-Files. Los cigarrillos Morley aparecieron en varias series y películas, incluida la otra serie de David Duchovny, Californication. Davis, irónicamente, se ha convertido desde entonces en una voz para la comunidad escéptica en el mundo real, debatiendo sobre hechos y ficción y la creencia en extraterrestres, además de narrar una serie producida por la revista Skeptical Enquirer. Ahora, como suele ser el caso, con series exitosas y de larga duración, pueden ocurrir cosas que tensionen las relaciones laborales. Anderson y Duchovny tardaron un tiempo en convertirse en amigos durante la serie, pero hoy en día siguen siendo muy amiguís. Las series también pueden sufrir algunos cambios y eso sucedería temprano en The X-Files, cuando la estrella Gillian Anderson quedó embarazada. Para trabajar en torno a esto, el equipo de guionistas ideó la abducción de Scully con la ayuda de Dwayne Berry, interpretado por el incomparable Steve Railsback. Berry era un agente del FBI que había sido abducido por extraterrestres y terminó en una institución mental. Scully sería abducida gracias a Berry y le harían experimentos mientras Mulder la buscaba desesperadamente con su nuevo compañero, Krychek. Las ubicaciones de filmación cambiaron durante la sexta temporada cuando el programa viajó de Vancouver a Los Ángeles. Al comienzo de la séptima temporada, David Duchovny presentó una demanda contra Fox. Afirmó que debido a que vendieron los derechos de emisión de episodios a afiliados por un precio inferior, le habían costado mucho dinero. Duchovny no tenía contrato más allá de la séptima temporada y cuando Fox resolvió el caso, fuera de los tribunales, se decidió que no regresaría a la serie. Fox Mulder sería abducido y Scully continuaría, aunque Anderson tampoco regresaría en un papel permanente. También descubriríamos que Scully estaba embarazada del bebé de Fox Mulder. Parecía que por fin se cerrarían los X-Files, pero luego los grandes jefes decidieron traer a un nuevo protagonista masculino para la serie, el oficial John Duggett. Duggett sería la antítesis de Fox Mulder en muchos aspectos, lo que llevó a que su tiempo con Scully fuera una especie de cambio de roles, con Scully siendo la creyente y John siendo un exmilitar estoico. John Duggett sería interpretado por el increíble Robert Patrick. Patrick ya había demostrado sus habilidades en la ciencia ficción con Terminator 2, aportó gravedad y una sólida presencia al programa. Tuvo una competencia bastante fuerte para su papel en la serie, uno de los cuales fue un ex estrella invitada del programa, Bruce Campbell. Es curioso para mí que Briscoe County Jr. intentara unirse a su viejo compañero de los viernes en la noche, The X-Files. Scully y Duggett serían un equipo al que eventualmente se uniría Monica Reyes. Reyes sería interpretada por Annabeth Gish. Gish era y sigue siendo una actriz fantástica que venía de una carrera cinematográfica ya impresionante. Como Reyes, Gish fue parte de esa dinámica invertida, ya que eventualmente se convirtió en la compañera de Duggett. Gish era ahora la creyente, mientras que la compañera femenina de antes, Scully, había sido la escéptica. Duggett era el escéptico, mientras que Reyes tenía ahora un papel mucho más espiritual. Con la incorporación de estos nuevos personajes, las cosas cambiaron rápidamente para el programa. Mulder estaba escondido ya que Dukovny no quería estar en la serie en ese momento y solo aparecería en unos cuantos episodios en las próximas temporadas. Eventualmente Scully y Mulder se reúnen al final de la octava temporada con su hijo. En la novena temporada, sin embargo, las cosas toman un enfoque diferente. Scully se convierte en instructora en la academia del FBI y el programa se enfoca en Duggett y en Reyes. La novena temporada es verdaderamente cuando las cosas se vuelven extremas en cuanto a la mitología en general. Hay mucho folclore y sorpresas con The X-Files y no voy a arruinártelo todo, pero solo mírala, no te vas a arrepentir. Solo te voy a decir que involucra criaturas alienígenas conocidas como supersoldados, el destino de Cigarette Smoking Man, el hijo superpoderoso de Mulder y Scully y finalmente conocer la fecha de la invasión alienígena. Mark Snow crearía la música temática icónica y la banda sonora para The X-Files, que se volvería tan popular como la serie en sí misma. Abundaban los remixes y el trabajo de Snow está ahora intrínsecamente ligado a eventos extraños que ocurren al mismo nivel que el icónico The Twilight Zone. Los Expedientes Secretos X tuvo una carrera impresionante de nueve temporadas, pero antes de continuar quería señalar algunos personajes y episodios destacados del programa. Vamos a comenzar con el hombre que comenzó todo. También hay una serie de estrellas invitadas que aparecen en el programa y que son bastante asombrosas. Darren McGavin protagonizó el episodio Travelers como el agente del FBI Arthur Dales. Dales básicamente inició The X-Files y en este mismo episodio conocemos al padre de Mulder, Bill, que también forma parte del caso. Este episodio es importante por muchas razones, ya que combina gran parte de lo que inspiró a Carter a hacer el programa. Tenemos a Roy Cohen, J. Edgar Hoover y McGavin, quien como colcha que en realidad inspiró el programa. El cuarto episodio de la segunda temporada nos presenta a uno de mis personajes recurrentes favoritos de la serie, Alex Krejcik. Nick Lee fue fantástico en ese rol. No era del todo un buen tipo, ni tampoco un mal tipo, sino el tipo que jugaba para quien fuera el equipo ganador. Krejcik fue asignado como compañero de Mulder, reemplazando a Scully por el Cigarette Smoking Man y el sindicato. Eventualmente, Krejcik se infecta con la sustancia del aceite negro. Es dado por muerto varias veces, pero finalmente encuentra su fin a manos de Skinner. Pero ni siquiera la muerte puede detener a Krejcik, quien de alguna forma termina ayudando a Mulder a escapar como una especie de fantasma en el último episodio de The X-Files. Honestamente, me habría encantado una serie sobre Krejcik, pero ya sabes, Skinner nos robó eso. Conectada de varias maneras estaba Marita Covarrubias, interpretada por Lori Holden. Marita estaba del lado del sindicato y su objetivo de sobrevivir a la invasión alienígena. Sin embargo, eventualmente ella se volvería en su contra. Tanto ella como Krejcik serían infectados en algún momento por el aceite negro y ambos se rebelarían contra el Smoking Man. Holden siempre es una gran adición a cualquier serie y gracias a The X-Files y The Walking Dead, ha sido parte de dos grandes jugadores en el zeitgeist de la cultura pop. Los dos informantes de Mulder a lo largo de la serie fueron Deep Throat, otro guiño a los años de Nixon, y un hombre simplemente conocido como X. Deep Throat fue interpretado por Gary Harding, un rostro familiar para muchos ya que era un actor que apareció en numerosas películas y series de televisión, incluyendo varios episodios de Star Trek. Cuando Garganta Profunda es aparentemente eliminado, aparece X. X fue interpretado por Stephen Williams. Williams era otro rostro familiar para muchos por su trabajo en 21 Jump Street y Jason Goes to Hell. Ha estado en una gran cantidad de películas y en televisión. Bien, ahora dos episodios más destacados para ti, porque honestamente hay demasiados buenos episodios en esta serie y tomaría demasiado tiempo enumerarlos a todos. Esto es dolorosamente difícil para mí, pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Terms of Endearment. Fue protagonizado por Bruce Campbell, como de todas las cosas, un demonio. Sin embargo, en un giro, este demonio quiere tener un bebé normal con una mujer humana, no quiere un monstruo. Campbell hace un gran trabajo aquí interpretando este papel de manera simpática, aunque normalmente acaba con las madres que impregna. Aún sientes lástima por él, especialmente hacia el final. Eventualmente, Wayne, el demonio, encuentra a su rival en un final sorprendente donde Mulder y Scully investigan por qué tantos niños están muriendo con extrañas malformaciones. Es encantador ver a Campbell en un papel diferente para él y es un episodio centrado en el horror bastante interesante de la serie. Ahora, manteniéndonos en este ámbito del horror, hablemos del infame episodio Home de The X-Files, el único episodio de la serie que fue transmitido una sola vez. Home presentó a los fans a la familia Peacock, que lleva a la clásica historia de los montañeses endogámicos a un nivel completamente nuevo. Después de que se descubre a un bebé horriblemente deformado que fue enterrado vivo, Mulder y Scully investigan para descubrir la aterradora verdad de cuán profundos son los lazos familiares. Madre Peacock perdió sus brazos y piernas después de un accidente automovilístico y básicamente es una fábrica de bebés para sus hijos. El episodio es extremo, es perturbador y también una pieza de acompañamiento perfecta para The Hills of Eyes y Texas Chainsaw Massacre. No hace falta decir que el público de Horario Prime no estaba del todo preparado para todo eso, por lo que Fox nunca lo retransmitió. Desde entonces ha sido considerado como uno de los mejores episodios de la serie y ha aparecido en muchas listas de los 10 mejores. ¡Ay, maldita sea! Como dije, la lista de estrellas invitadas y criaturas destacadas en los Expedientes X es extensa. Uno de los más importantes fue Bryan Cranston, quien apareció en el episodio Drive. Su actuación en este papel lo ayudó a conseguir el papel de Walter White años después. Doug Hutchinson interpretó al aterrador devorador de hígados, Eugene Victor Toombs, en la primera temporada. Jack Black y Giovanni Ribisi coprotagonizaron el episodio D.P.O. de la tercera temporada. Rice Darby protagonizó como Guy Man en el episodio de la décima temporada Mulder & Scully Meet the Weremonster, vistiendo un traje muy familiar. ¡Oh, y Jodie Foster fue la voz de un tatuaje parlante! No sé muy bien por qué, pero en el episodio 13 de la cuarta temporada Never Again. Pero una de mis estrellas invitadas favoritas fue Charles Nelson Reilly, como José Chong. José Chong's From Outer Space en realidad tiene un giro melancólico al final. Fue uno de esos increíbles giros cómicos que la serie tuvo a lo largo de su emisión. Con una serie tan masiva, no fue una sorpresa que hubiera spin-offs. En 1996, Chris Carter, Glenn Morgan y James Wong se reunirían nuevamente para Millennium. La serie originalmente no estaba directamente relacionada con The X-Files, pero se centraba en un perfilador independiente que podía ver el mundo como lo hacen los asesinos en serie. Frank Black es interpretado por el icónico Lance Henriksen. La serie trataría con un grupo sombrío conocido como el Grupo del Milenio para quienes Frank trabajaba. Carter traería una vez más a Darren McGavin, esta vez como Henry Black, el padre de Frank. También veríamos a Terry O'Quinn, quien había interpretado un papel en The X-Files, regresar como un adversario para Frank, como Peter Watts. Como se dijo, Millennium no estaba directamente relacionada con los expedientes X hasta después de que terminó. Lamentablemente, la serie no llegó hasta el milenio previsto, pero en su lugar tuvimos un crossover que pretendía darle un final a la ahora cancelada Millennium. El episodio titulado Millennium, originalmente iba a ser una mezcla de Night of the Living Dead de George Romero y The X-Files al estilo de Stephen King. Lamentablemente, eso nunca sucedió, pero vimos zombies, Frank Black, Fox Mulder y Dana Scully, todos juntitos. Y oh, este es el primer episodio donde Mulder y Scully se besan en pantalla cuando cae la bola en la víspera de Año Nuevo. Mientras que Millennium duró tres temporadas, el spin-off directo de The X-Files, The Lone Gunman, duró solo una. Me encantaba The Lone Gunman en The X-Files. Aparecían bastante a menudo y siempre eran entretenidos. El episodio que documenta como conocieron a Mulder por primera vez fue genial. Byers, Frohichy y Langley eran excéntricos, pero heroicos. Siempre estaban dispuestos, en su mayoría, a ayudar a Mulder. La serie agregó nuevos personajes al elenco como el irónicamente llamado Jimmy Bond y Yves Harlow. Jimmy por alguna razón me recuerda a Brendan Fraser cuando interpreta a un tonto adorable. Yves está ahí para que los chicos babeen por ella. Honestamente, habría sido feliz con una serie de solo los Lone Gunman, pero bueno, no importa. La serie duró 13 episodios y no se centraron en lo sobrenatural, sino en conspiraciones y misiones secretas. La serie se emitió en 2001 y murió bastante rápido con el último episodio en pantalla el primero de junio, pero no antes de emitir lo que probablemente ahora es uno de los episodios piloto más perturbadores jamás realizados, con una historia que gira en torno a villanos en el gobierno de los Estados Unidos decidiendo secuestrar un avión y estrellarlo contra el World Trade Center. Eso se emitió solo seis meses antes de que ocurriera en la vida real, pero qué demonios. Bueno, los Lone Gunman no verían su final en su propia serie, sin embargo, sino que se sacrificarían heroicamente en la novena temporada de la serie, atrapando un virus mortal para evitar que se liberaran el mundo, pero a costa de sus propias vidas. De hecho, son enterrados en Arlington. Todos menos Mulder, que sigue huyendo, van a honrarlos en su funeral. Vince Gilligan no estaba feliz con la muerte de The Lone Gunman. Tampoco lo estaban muchos otros, pero si nos guiamos por los cómics, los Lone Gunman fingieron sus muertes y realmente habían estado trabajando con el gobierno todo el tiempo. Terminaron bien haciendo lo que amaban. Desafortunadamente, la serie de cómics que hizo de décima temporada no se considera canon porque, gran sorpresa, The X-Files ya respondió a la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Debería regresar el programa? Pues sí, sí lo hizo. Al igual que su primo lejano, Twin Peaks, The X-Files regresó en 2016 con una especial décima temporada de seis episodios. Antes de eso, recibimos dos películas, una de ellas, The X-Files Fight the Future, que llegó a los cines en 1998. Fight the Future se centraría en el plan del virus del CSM. En 2008 se lanzó The X-Files I Want to Believe. La película no estaba conectada con la mitología de la invasión alienígena, sino que es una historia independiente y bastante extraña y sangrienta sobre la extracción de partes del cuerpo y un estilo muy frankensteiniano. La nueva temporada sigue la reapertura de The X-Files y un regreso al arco de los alienígenas y la posible invasión, incluyendo el regreso del supuestamente muerto Cigarette Smoking Man. El hijo de Scully y Mulder, William, ha sido escondido. Mulder está perdiendo su pasión y su fe en lo sobrenatural hasta que es arrastrado de nuevo al ruedo durante esta temporada. En la décima temporada también vemos a Mulder, gracias a algunas buenas drogas, ver de nuevo The Lone Gunman. La agente Reyes regresa con la noticia de que ha estado ayudando al CSM. Hay mucho contenido comprimido en estos seis episodios, por si no lo habían captado. En 2018, la onceava y última temporada de The X-Files, al menos por ahora, se emitió y se centraría mucho en la búsqueda de William, el hijo de Scully y Mulder, ya que lo necesitan para un trasplante de médula ósea. Y ¡ah! ¡Por fin Scully vio ovnis! Así que resulta que hay muchos giros y vueltas en estos últimos episodios y las cosas suceden de maneras que nadie esperaría. A Chris Carter se le ha preguntado si estaría interesado en traer de vuelta al programa y dijo que todavía quedan casos por resolver, pero tal como están las cosas, el final de la temporada once parece ser el último caso cerrado para los X-Files, al menos por ahora. Los Expedientes X llegó, como dije, en el momento perfecto. El internet estaba comenzando a abrir las puertas y con ellas la comunicación a personas de todo el mundo. Podrían hablar sobre creencias con otros que también estaban fascinados con esas cosas. Los fans de ovnis y los investigadores de todo el mundo estaban empezando a comunicarse entre sí. El internet permitió que los fans de la ciencia ficción, el horror y los cómics se unieran de nuevas formas, como lo hacemos hoy aquí en este video. Y cuando un programa como The X-Files, que tocaba todos esos temas, con el bonus de teorías de conspiración y misterios por resolver, fue como un crack para todos nosotros. La relación entre los personajes también era fascinante. No comenzó siendo romántica en lo absoluto, lo que inició algo que realmente no tenía un nombre antes, el shipping. El fanfic se convirtió en algo bien conocido y más fácil de compartir. Siempre había existido fanzines en papel para series como Doctor Who y Star Trek, pero ahora con el poder de internet, los fans de The X-Files podrían escribir y teorizar todo lo que quisieran. Volder y Scully eran material principal para el shipping y así nacieron millones de fanfics, se crearon sitios web en su honor y el fandom se volvió enorme. Camisetas, CDs, cómics, videojuegos, libros, juguetes. The X-Files se convirtió en un éxito de una forma que nunca antes había tenido la oportunidad de suceder. La serie no solo dejó su huella en ese sentido. No puedo enfatizar lo suficiente sobre el poder del efecto Scully como se llegó a conocer. Dan Scully era un personaje increíble. Gracias a su influencia y al hecho de que tantas chicas y mujeres jóvenes podrían leerla y verla, hubo una afluencia de mujeres inscribiéndose en carreras que no se habían visto realmente en décadas, grados STEM, mujeres aplicando para el FBI en criminología, porque donde Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, quien había sido una inspiración para Scully, había abierto la puerta, Dan Scully la pateó con fuerza. Mientras The X-Files hizo mucho por la perspectiva femenina en la ciencia ficción y la televisión y el cine de género, honestamente hizo mucho por los fans de todo tipo. Celebró la inteligencia. Los dos protagonistas eran nerds de la ciencia. Scully y Mulder eran inteligentes y dedicados. Estudiaban y aprendían. Personajes como The Lone Gunman eran los nerds detrás de la escena que se convirtieron en los héroes que nunca pensaron que podrían ser. The X-Files llegó en el momento perfecto. Ciencia ficción que aprovechaba la ciencia real. Y el fandom sigue creciendo hasta el día de hoy. Los niños que crecieron viéndola ahora la están presentando a sus hijos y el mensaje de The X-Files sigue siendo relevante hoy en día, quizás incluso más. Sigue cuestionándolo todo, sigue preguntando, sigue aprendiendo, porque la verdad está allá afuera. O quizás la verdad está en los comentarios, así que anota aquí abajo lo que opinas de esta serie. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. También escribe los programas que quieres que cubramos en esta serie de clásicos que no olvidamos. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!